¡Suscríbete! Buenas noches, esto es Impacto 11, edición estelar. Qué gusto que prefiera informarse con nosotros. A continuación, en detalle, nuestras noticias. Un hombre de 25 años a bordo de su motocicleta perdió la vida al volcarse por el exceso de velocidad en el que viajaba. Esto ocurrió en la ciudad de Juigalpa, Chontales. Y como nos cuenta Elían Jarquín, aunque la policía inició una campaña para disminuir las muertes por accidentes de tránsito, estas continúan en ascenso. Familiares y amigos aseguran que en más de una ocasión le advirtieron del peligro de conducir una motocicleta a exceso de velocidad porque la carrocería es el cuerpo, pero la tragedia llegó. El joven de 25 años, Luis Miguel Calero, originario de Juigalpa, murió cuando entre la carretera de Cuapa y Chontales se precipitó a un abismo, según relatan testigos. Presentaba un politraumatismo generalizado severo más un trauma cerrado de abdomen con implicación de la región hepática. Cabe señalar que aparte de este tipo de lesión presentaba también un trauma a nivel de la región lumbar. Las muertes por accidentes de tránsito para la Policía Nacional no es por falta de información o concientización, sino de actitud cuando se tiene una licencia de conducir porque todavía no tienen idea que la vida está en sus manos como en este caso. Durante dos horas, miembros de los bomberos realizaron la búsqueda de un hombre de 30 años quien se ahogó el pasado lunes en las aguas del río Coco. El cadáver fue encontrado 24 horas después. María Anilia Gutiérrez con el reporte. Bomberos de Somoto realizaron por dos horas la búsqueda del cuerpo de Guillermo Martínez Méndez de 30 años, quien perdió la vida al ahogarse en las aguas del río Coco en el departamento de Madrid. Según testigos, el hombre se introdujo al río en aparente estado de ebriedad. El ahora oxiso se perdió en las aguas desde el pasado lunes y es hasta hoy miércoles que encontraron su cuerpo y en alto grado de descomposición, por lo que familiares decidieron hacer sepultura inmediata. Lugareños de la comarca Sabana Grande, acá en Managua, encuentran en un camino abandonado dos vehículos semidesmantelados. Conozca más detalles a continuación. Habitantes de la comarca Sabana Grande, en Managua, encontraron dos vehículos semidesmantelados en un camino poco transitado. Uno de los carros tenía placa perteneciente a la ciudad de Estelí. Estaban parqueados los carros ahí. ¿Dónde están esos? A ver, yo pasé a las 6 y pasé yo. ¿Por lo que usted vio? No, si los mire yo los carros. Sí, allí, esos lunes estaban allá, que el lado también. De las 5 de la mañana que yo paso aquí a este lado, en este camino, esos dos vehículos ahí estaban parqueados. Este blanco tenía tres llantas, pero ya después, en el recurso de la mañana, pues, ya solo se le fueron quitando a la otra llanta. La verdad que no sé qué es la que tope. Lugareños aseguran que no es primera vez que encuentran ya sea carros, camionetas o camiones en esta zona, por lo que se presume que estos vehículos fueron utilizados para realizar actos vandálicos y posteriormente fueron abandonados en este lugar para supuestamente borrar toda evidencia. Como pocas veces sucede, la Fiscalía, que es la parte acusadora en el caso de parricidio ocurrido el sábado pasado en un barrio de Managua, solicitó arresto domiciliar para la acusada de la muerte de su esposo. Sin embargo, la juez denegó la petición. En prisión preventiva, así permanecerá Karen Navarrete hasta que se realiza la audiencia inicial el próximo 13 de octubre por el delito de parricidio. La jueza noveno distrito de lo penal de audiencias, Indiana Gallardo, desestimó la solicitud de arresto domiciliar. El Ministerio Público solicitó medidas alternas a la prisión preventiva. El arresto domiciliar es una de ellas, pero esta autoridad judicial considera que por la relevancia del hecho, que es quitarle la vida a un ser humano, no se puede poner medidas alternas. Y puse la prisión preventiva. Pero de todas maneras, las cosas no sucedieron a como realmente se ventilan. Tendremos nuestro momento para poder demostrar que fue legítima defensa. ¿Cuál es? Karen, ¿qué sucedió ese día? No quiero hablar, por favor. No quiere hablar, no quiere hablar. Sí, 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 está bien. En la narración de los hechos, la Fiscalía señaló cómo ocurrió el parricidio el sábado 26 de septiembre en horas de la noche. En la misma establecen que la ahora procesada en dos ocasiones denunció ante la policía la violencia que sufría, pero supuestamente no fue escuchada. El día de los hechos, la mujer asegura que ella solo se defendió cuando el hombre con el que convivió 12 años y con quien procreó a una hija que ahora tiene 5, la amenazó con un machete. Lo difícil en este caso es que ahora la niña es la testigo del parricidio. Su madre presa y su padre muerto, su futuro es incierto, porque quedará en manos de terceros. Las autoridades del Ministerio de Educación en el departamento de Carazo investigan un caso de bullying en un instituto donde uno de los jóvenes en medio del enfrentamiento resultó con su tabique nasal fracturado. Hace un mes inició la campaña contra el bullying para acabar con la violencia entre niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aún se ven y se comparten en las redes sociales. En un instituto del departamento de Carazo grabaron a jóvenes de 18 años y estudiantes del quinto año que, inducido por la ira, parecía que nadie podía detener el ataque contra su compañero de clase. Yo venía de hacer mi investigación documental, andaba con la mamá de una compañera y la hija. Veníamos saliendo, ellos estaban practicando en abanderado, en lo que yo les pasé a la orilla, se salieron de práctica y se me abalanzaron. La agresión de mi hijo es lo que yo estoy probando aquí. Miren en la forma que él está, tiene fractura. Mañana lo tengo que, el día miércoles 16, lo tengo que llevar donde el doctor y a mí nadie me está cubriendo gasto. Con esto yo no estoy pidiendo que me den económicamente. No lo estoy haciendo. Simplemente que se responsabilicen porque así empiezan los delincuentes. En el colegio se investiga el caso e inclusive la expulsión de quién o quiénes hayan provocado el enfrentamiento. Los padres de familia deben estar atentos ante las siguientes señales que indican que un niño o una niña es acosado. Primero llegan con la ropa desgarrada, tienen temor de ir a la escuela, disminuye su apetito, pesadillas, llanto o depresión y ansiedad en general. Si descubre que su hijo es objeto de acoso, no recurra a frases como no le hagas caso, ni aguanta sin quejarte, no te dejes. Por el contrario, los especialistas recomiendan que sostenga conversaciones abiertas en las que pueda enterarse de lo que ocurre en la escuela con el fin de tomar medidas apropiadas para rectificar esa situación. Pero esto es lo más importante, hágale saber a su hijo o hija que está dispuesto a ayudarle y que no intente contraatacar al acosador. En otros ámbitos, la Asociación Pro Bienestar, Pro Familia, fundada en 1970, celebra el 45 aniversario de fundación y buen desempeño en sus 10 especialidades y métodos de diagnóstico que ofrecen a los nicaragüenses. La Asociación Pro Bienestar de la Familia Nicaragüense Pro Familia celebra el 45 aniversario de su fundación. Este organismo, a largo de su vida institucional, brinda aportes a la salud de la población nicaragüense en prevención del cáncer cérvico-uterino, de mamas y próstata. Desde su fundación, Pro Familia atiende a más de 4 millones de mujeres y hombres en sus diferentes servicios, tales como 2.829.887 consultas médicas, 476.773 Papa Nicolau y 134.571 controles prenatales. Estamos contribuyendo con nuestros servicios de salud eficientes y efectivos. Damos calidad y calidez de atención en las diferentes clínicas que tenemos a nivel nacional y a precios muy accesibles. Bueno, excelente. Primera vez que yo vengo aquí a Pro Familia y me han atendido bien. En este mes de octubre, usted tendrá el 25% de descuento al realizarse una mamografía o ultrasonido y obtendrá el 45% de descuento en consultas especializadas. De igual manera, invitan a la juventud nicaragüense a ser partícipes del Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. El evento se llevará a cabo el 30 de octubre en el Hotel Las Mercedes a las 9 de la mañana. Pro Familia es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en 1970 para contribuir al mejoramiento de la salud integral de las personas. Para Impacto 11, María Nila Gutiérrez. El gobierno de Estados Unidos consideró este miércoles que la estrategia de Rusia en Siria de ejecutar ataques aéreos tiene todos los elementos para acrecentar todavía más el sangrento conflicto que se vive en este país desde hace cuatro años. Conozca más detalles de esta y otras informaciones en el segmento de las noticias internacionales. Un sismo de magnitud 5,6 se acudió hoy al turístico puerto de Cihuatanejo, estado de Guerrero, al sur de México, activando la alerta sísmica en la capital mexicana por segunda ocasión en menos de 12 horas después que la medianoche de ayer la alerta se activara por un terremoto de 4,6 en Guerrero. Autoridades de la Protección Civil Mexicana informaron que el sismo puede ser una réplica y que afortunadamente no provocó daños significativos ni víctimas mortales. El centenar de heridos dejó una cadena de atentados con paquetes bombas en varias localidades de una ciudad en el sur de China. Las autoridades descartaron que se tratase de un atentado terrorista y atribuyeron el hecho a un hombre de 31 años que ya fue detenido. El gobierno de Estados Unidos consideró hoy que los ataques aéreos que anunció Rusia en Siria equivalen a arrojar gasolina a las llamas dijo el secretario estadounidense de defensa Aston Carter. Estados Unidos y Rusia acordaron este miércoles sostener una reunión lo más pronto posible entre sus militares para coordinar operaciones en Siria informó el secretario de Estado norteamericano John Kerry. México extraditó a Estados Unidos a 13 presuntos criminales entre ellos Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie y a Jorge Costilla apodado el COS requeridos por la justicia estadounidense informó este miércoles la Procuraduría General Mexicana. La Fiscalía procedió a la extradición de 13 individuos a partir de las solicitudes de extradición formuladas por diversas cortes federales de Distrito y de Circuito de Estados Unidos dijo a la prensa Tomás Cerón director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía. Una audiencia del caso La Línea en la que se implica al expresidente de Guatemala Autopérez Molina fue suspendida después de que ocurriera un incidente armado que dejó a un miembro de la Mara Salvatrucha muerto y dos heridos en el sótano de la Torre de Tribunales. El enfrentamiento armado se registró en el sótano del edificio donde funcionan las denominadas carceletas a las que son trasladados los reos que tienen audiencias en los diferentes juzgados. El impacto 11 Ana Laura Sequeira. A continuación amigo televidente le presentamos Impacto Deportivo 11. Impacto Deportivo 11 es patrocinado por Rexona Men. El mal olor es causado por bacterias que se encuentran en las axilas. Hola amigos televidentes de Impacto Deportivo 11 les saluda como siempre Isaías López esta vez les voy a hablar de la victoria del Real Madrid y de la segunda defensa de Yesner Cuajadita Talavera eso y más a continuación. El Real Madrid vence al Malmo por dos goles de Cristiano Ronaldo Isco realiza una asistencia para CR7 que queda cara a cara con el portero del Malmo que no logra adivinar un mini sombrerito que abre el marcador 1 a 0 ya en el minuto 42 Carvajal hizo un disparo de tres dedos que pega en el travesaño asustando al Malmo después en el minuto 90 Cristiano Ronaldo le pone punto y final con el segundo gol que le brinda la victoria el Real Madrid Yesner Cuajadita Talavera anuncia su próxima pelea que será este 31 de octubre y se presentará con un récord de 16 victorias 12 derrotas y 9 knockouts esta es la segunda defensa de su título nacional en la 118 libras que se llevará a cabo en el gimnasio Rosendo Álvarez donde obtuvo la victoria en su último combate contra Ever Briseño nuestra segunda defensa la vamos a hacer el 31 de octubre contra José Lacora Ríos al muchacho que le arrebatamos el título y le vamos a dar vamos a hacer una trilogía ya es nuestra tercera pelea y ojalá que salgamos bien bueno la característica de él es que es un peleador muy fuerte bravo pero con poca técnica y vamos a trabajar igual siempre boxeando muy inteligente bueno ya estamos corriendo lo bueno ya solo una semana descanso tuvimos ya este el próximo sábado nos estaremos reconcentrando en casa de mi mamá y Rosendo y vamos a prepararnos casi un mes y la preparación que venimos de traer porque en realidad solo una semana tomamos descanso y no estamos metiéndole con ganas bueno parte de la visión del Hotel Solotlán es impulsar lo que es el deporte nacional la música y apoyar a estos jóvenes que están siendo apoyados por empresas como Buffalo Boxing ok como el equipo la selección nacional de fútbol aquí en Nicaragua que están haciendo un excelente trabajo dándole la oportunidad a estos jóvenes de participar en un deporte que tiene mucho futuro estos jóvenes como Yesner se han vuelto un orgullo de Nicaragua para lo que es Nicaragua a nivel internacional y nosotros como Hotel Solotlán invitamos a los deportistas a los músicos que vengan que se comuniquen conmigo para ver en qué manera podemos trabajar juntos para seguir creciendo y seguir creando cosas lindas para este país Erasmo Ramírez abrirá con Tampa Bay en el juego del viernes contra los Bravos de Toronto para intentar obtener su victoria número 12 esto fue todo en el mundo del deporte se despide Isaias López buenas noches Impacto Deportivo 11 fue patrocinado por Rexona Men el mal olor es causado por bacterias que se encuentran en las axilas de esta manera finalizamos la edición estelar de Impacto 11 el poder de la noticia gracias por haber preferido informarse con nosotros le deseamos una excelente noche recuerde que nos vemos el día de mañana que nos vemos en el próximo video de la semana Gracias.